Por una vereda Viene cabalgando José Antonio Se viene de este barranco a ver La flor de amanca de ser Numere vere crioll Va a lo largo del camino Con jipí capa, pañuelo y pocho blanco de lino Mientras corre en la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo Pajarea Vina garuá de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino La manca de ser Qué hermoso que es Mi chalá Cuán elegante y carposo Sujeta la fina rienda de seda Que es flanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cita de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Verbere Verbere Tú mi tierra que eres blanda Le diste ese extraño andar Enseñándole a alamblar del paso Ya no cambiado Ya no cambiado Ciel Es como le quitas Las manos para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo Su andar de paso pero ando Qué hermoso que es Mi chalá Cuán elegante y carposo Sujeta la fina rienda de seda Que es flanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cita de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Verbere José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que si a junio y garúe Te acurrucaría a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los amangares Que recojan para ti Cuando a la grúa Pa' me lleves desde tu suelo Yo logrado de tu capa Yo de paso Que recoja Para cuando a la grúa Pa' me lleves desde tu suelo Yo logrado de tu capa Yo de paso Aquel del paso peruano Lo logrado de tu espalda